gracias dios gracias padre bendito por este día tan hermoso que nos regalas queremos entregarte todo lo que vamos a hacer gracias por poder respirar por poder ver por poder escuchar gracias por darnos fuerza para vivir para trabajar te entregamos nuestras luchas de este día el trabajo el cansancio las fatigas todo esté bajo tu protección padre bendito cubierto con la sangre preciosa de tu hijo jesús cada paso que damos cada palabra que decimos enviarnos la luz del espíritu santo para que obremos correctamente para que hagamos lo mejor virgen santísima también imploramos tu intercesión acompáñanos en este día tú eres nuestra madre tú siempre nos proteges y nos guías que todo lo que hagamos sea para la gloria del señor jesucristo que todo lo que hagamos sea una oración que tú la recibas padre bendito que te agrade recibe todo lo que hacemos recibe nuestra familia te la entregamos nuestros padres hermanos hijos familiares te entregamos nuestro trabajo nuestras manos que lo que nuestras manos toquen lleven paz prosperidad amor te entregamos nuestro corazón señor líbranos del resentimiento del odio perdonamos a nuestros enemigos bendecimos a nuestros enemigos y declaramos lluvia de bendiciones para este día gracias padre por escuchar esta oración en el nombre de jesús y la virgen maría amén que nos hagan la vida de 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 la